Para el diseñador Oscar de la Renta, la imagen de la primera dama era muy importante y así lo hizo con varias de ellas quienes usaron sus hermosos estilos. Veamos. Por casi 50 años vistió a mujeres tanto en la alfombra roja como en la Casa Blanca. El legendario diseñador Oscar de la Renta ha muerto. La causa del deceso todavía no es clara. Estás impresionante en tu vestido de Oscar de la Renta. Su estilo abarcó varias generaciones de la élite de Hollywood. Desde Taylor Swift hasta Oprah Winfrey lucieron su alta costura. Incluso la exitosa serie de HBO Sex and the City dedicó un episodio completo a sus impresionantes creaciones. Oscar de la Renta. Una falda larga de Oscar de la Renta con cinturón de charol ahora son poesía pura. La última obra maestra del ícono de la moda fue el vestido de novia de Amal Clooney en la boda del año. Oscar de la Renta fue el máximo diplomático de la moda estadounidense. Forma parte de la generación de quienes realmente salieron de la trastienda para poner su nombre en la etiqueta. Poco después se trasladó a Nueva York donde lanzó su propia marca en 1965. Y vanando para siempre su historia en Estados Unidos. Soy un hombre increíblemente afortunado. Yo vivo en el mejor país en el que cualquier ser humano pueda vivir. Oscar de la Renta vistió a cada primera dama desde Jacqueline Kennedy. Hillary Clinton se puso un vestido de su aguja para la segunda toma de posesión del presidente Clinton. Como lo hizo Laura Bush para la inauguración del mandato de George W. en 2005. Incluso la actual primera dama, Michelle Obama, no pudo escapar del sultán de la delicadeza usando su primer de la renta este mes. Mi SN es un cumplido a una mujer. En los Estados Unidos queremos estar orgullosos de nuestra primera dama y cómo se ve. Jason Carroll, CNN. En los Estados Unidos.